La Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, por sus siglas en inglés, propuso retirar de los alimentos las grasas saturadas artificiales o grasas trans, que son la principal causa de las enfermedades cardíacas en Estados Unidos. ¿Pero sabemos lo que son las grasas trans? Las grasas trans, ni idea. ¿Qué? Las grasas trans, ni idea. Son bastante más peligrosas que muchísimas sustancias que están prohibidas. Están, por ejemplo, en alimentos fritos, snacks o bollería. Uno de sus mayores peligros es que no son sintetizadas por el cuerpo humano. Manuel Martínez Celíez, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, explica que estas grasas son más perjudiciales de lo que pensamos. Aumentan la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular, en concreto también la enfermedad codonaria. Las grasas trans facilitan el depósito del colesterol malo, el llamado colesterol LDL, en los vasos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que estas grasas sean menos del 1% de las calorías totales de una dieta para prevenir la obesidad en los países desarrollados.